muy bienvenidos una vez más a zona real hoy estamos acá con un nuevo unboxing en este caso vamos a tener el unboxing del de pegar el micrófono el unboxing del tv de scarlet en violet el cual es la versión de coraidon y pues que trae cositas muy bonitas trae una carta promo de coraidon full art muy guapa y podemos encontrar cartas muy muy guapas dentro de ésta así que si te gusta este contenido y todo el contenido de unboxing de cartas de la nba nfl nhl y todo lo que termina en l además de pokemon magic y otras cosas suscríbete y estate al pendiente de los vídeos ya que estamos haciendo unboxing casi todas las semanas así que vamos a darle y ahora a lo importante a lo que venimos scarlet en violet bien hay perdón bien por acá veamos qué es lo que trae nos trae la carta promo de coraidon muy guapa nos trae nueve bústeres de scarlet en violet 65 slime o protectores para cartas monedas de veneno y quemadura unos mini daditos y un dado grande y los separadores además de las creo que son 45 fichas de energía que vienen y la guía de scarlet en baile es la verdad me gusta mucho el juego de scarlet en baile lo jugué por completo lo terminé en la porque es por completo ya las expansiones no las he jugado porque estamos jugando otras cosas pero me gustó mucho me gustó mucho así que vamos a ver si tenemos suerte encontramos cartas bonitas la verdad el diseño de la caja muy pero que muy guapo me gusta el dorado y rojo bien salimos de acá flag si vemos acá adentro por dentro se logra ver el arte que trae este tú lo desarmas al final lo vamos a terminar desarmando quizás y ya te queda como un póster algo así nos respondemos a un lado acá tenemos el libro de la guía por decirlo así y pues ahora acá vamos a darle una ojeada a lo que nos puede salir pero acá tenemos un mirai donde hay cartas doradas hay cartas secretas hay cartas tira cristalizadas la verdad muy muy bonita la colección lo mejor que nos podría salir sería esta miriam arte alternativo guapa muy guapa y que está muy cara por cierto es lo más importante quisiera que me saliera damián porque yo me llamo damián solo por esto y estamos viendo las cartas que nos pueden salir vamos a ir a lo bonito a lo precioso por acá empiezan bien qué bonitos hay 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 unas artes muy bonitas en esto estas son las las de alta alternativa un parece las estrellas doradas y cositas hermosas que pudiéramos encontrar como el miraidon y el coraidon dorado también viene la pokebola y el caramelo raro en dorado también y podríamos encontrar energías también muy pero que muy guapas la miriam con arte alternativo y también con alternativo fuera muy bueno que no saliera con que me salga un arte alternativo yo ya estoy contento con eso estoy más que suficiente o incluso con que me salga miraidon estoy feliz porque ya tendría a coraidon como promo a miraidon bien ahora vemos que hay dentro de la caja la destapamos donde se mira mejor aquí 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 destapamos bien sin tanta delicadez venimos sobres vienen nueve sobres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve sobres tenemos las monedas muy guapas por cierto se les cambió el diseño para buscarles en baile se les cambió el diseño tenemos los protectores super guapos que protectores más guapos en serio están súper súper hermosos me encantan la carta promo tenemos la carta pero no muy muy hermosa también y muy hermosa creo que tengo es el libro preparados por acá donde estamos es libre a costa en el slip preparados así que vamos a sacar la carta promo y la vamos a pasar a un slip uy no te dobles no te dobles no te dobles carta promo que en se ve muy centrada la verdad es que no se ven bien la verdad muy muy guapa la pasamos a un protector y la dejamos ahí carta promo muy guapa código para ustedes espero que lo hayan copiado tenemos las energías las energías creo que son 45 o 65 los dados dados y los separadores vienen cuatro separadores por este lado son dorado en su mayoría y rojo y del otro lado son rojo en su mayoría con dorado hasta los separadores están muy bonitos la verdad están muy bonitos regresamos casi su mayoría de cosas a la caja y nos vamos a lo importante a la chicha a la crema y nata de esto es así la vamos a dejar por acá adornando lo bonito lo precioso vamos a pedir a pikachu pikachu damos suerte damos suerte pikachu y nos vamos con nueve sobrecitos empezamos suerte suerte se siente más uuuh me espoilé sin querer me espoilé sin querer creo que viene un hit aquí bien nos giró se va a ir a under todo le vivió la lluvia un dato a subir y muy bonito subir un vivión como carta river tenemos como carta river paumat como holográfica y era eso era el paumat pensé que era fulano y codiguete para ustedes codiguete para ustedes codiguete para ustedes la energía y un sobre muy malo primer sobre primer sobre vamos con el segundo se siente más grueso el plástico de estos sobres bien ya no me alegro porque me alegre y salió paumat bien tropios porque bueno rotan palpa ciclista top screen y tan silicobre como primer carta river brucis y coraido tenemos el coraido holográfico muy guapo la verdad energía y código coraido tenemos ya dos coraido bien lo vamos a poner aquí con su con su alternativo perfecto tercer sobre y del momento lo mejor el coraido código pasamos la energía energía de agua energía magical magnemite en el distrito barón cobran torco brillo rival como primer carta river primate como segunda canción en este viene anígile y p en los unboxing que he visto siempre que sale prime sale anígile vamos a ver vamos a ver uuuu speedox en x no es fular pero está guapa está guapa tengo tengo la fular de hecho de speedox nos salió en el primer sobre que abrimos pero cuenta 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 bien y no se cumplió la profecía de que venía el anígile bien vamos con tres sobres vamos aquí aquí anunciamos que aquí viene el garados era cristalizado aquí viene aquí viene código para ustedes energía la bebé pero me voy a bajar quizás más la cámara pero me voy a bajar quizás más la cámara a ver si así se ve mejor la bebé toxel ralt grave que to Diversity motion rockalorm dragon como como primer carta river cetodole como segunda carta river y anígile la que venía en el anterior pero aquí venía aquí venía en esta anígile seré damián stradam us bien vamos con el siguiente vamos con el siguiente tengo fe tengo fe yo tengo fe de que algo grande algo bueno algo hermoso nos saldrá bien pasamos la energía un spoiler damián ya había sacado la energía es que la energía se cayó la energía está aquí bien dos espeleamos el grado será cristalizado lástima lástima que no es la full art pero igualmente está hermoso y qué guapo está qué guapo está lástima que no es el fular pero bien vamos a ver si viene algo más es como esta cámara y ahí está bien ahí está bien lancha quedó ojo que bonito es del cuacli scuabert y lo water griden crocodile bien 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 es que no me dije que se cayó la energía nos espeleamos el gara 2 ahí escuchen algo si se dieron cuenta dije bien amigile bien amigile dije bien negados bien hogados así que viene mira y don dorada viene la mira y donde oro en estos sobres y le hemos dado a los dos anteriores que anunciamos viene la mira y don dorada así que en este sobre viene la mira y don pero como siempre deja el segundo sobre entonces en el segundo nos va a salir pero aquí viene la mira y donde de oro y también viene la mira en alternativa ahí vienen ahí vienen estamos seguros de eso codiguete pasamos la energía energía de fuego super donde mouse no leo primate lo que es más vivían cuánto vivían me ha salido ginga beat que bonito estén en gavit río luy y king pero esta vez como holográfica aquí viene la miriam de arte de arte alternativo miriam de arte alternativo codiguete energía eléctrica huele a miray don huele a miray don energía eléctrica lechón charca de que bonito el charca de starling taroántula taroántula un amigo por estrés rogui helmet primer carta rebel chance y segunda carta rebel y arbolio quedan dos sobres quedan dos sobres tendrá una emoción pongamos la 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 emoción codiguete energía paul mi para un tula río lume magnetón dash b tax y que se repite scovillian tandem mouse como primer carta rebel vamos a tener doble hit doble hit no pero tenemos un es arte alternativo dos estrellas bien 200 es la 198 de 250 y tenemos armar como bien yo les dije con un alternativo me conformaba miren no es el mejor alternativo tal vez que quise pero 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 algo algo es algo que hubiese sido la mira en alternativa estuviéramos como locos último último vamos vamos falta la dorada falta la dorada falta la dorada codiguete falta la dorada falta la dorada energía guatrell crocorot monkey squabbling mabu steve o en colón spiritone primer carta rebel es una estrella uy atrás viene un trainer atrás viene un trainer estoy viendo este primero pero atrás viene un trainer atrás viene un trainer será que será que otra será miren que bonito este arte de squablet y atrás está no pero qué guapa está este es que guapa está esta squablet me emocioné pensé que venía por ahí otro alternativo de trainer pero no bien así que ahí está ahí está lo que nos ha dejado nuestro queridísimo como etv de scarlet en violet estoy muy contento por el gara duster acristalizado no es el fular pero está muy guapo jack como arte alternativo hubiésemos querido que fuese miriam y tenemos este squablet también super super guapo la verdad me gusta me gusta mucho me gusta mucho lo que obtuvimos así que para queridísimos amigos de youtube si te gusta el contenido y quieres más unboxing de pokemon dale al suscribir y comenta me gustó para saber que te está gustando y traer más por ahí se vienen nuevos etv que vamos a estar abriendo así que si te gusta apoya el contenido y yo voy a estar trayendo más contenido de este tipo así que de momento es todo se despide de ustedes amigos también será hasta el próximo vídeo